¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda Marcos Medina. Hoy es martes 6 de julio del año 2021. Gracias por permitirnos entrar hasta la comodidad de sus hogares mientras está disfrutando de su almuerzo desde su hogar o bien aquellas personas que siempre se informan con Noticias 12 mientras están en su trabajo. Gracias por preferir estar conectados con nosotros, a nuestros compatriotas también fuera de nuestras fronteras que siempre nos están dejando sus comentarios y sugerencias. Gracias por estar siempre conectados con nuestra transmisión. Vamos a presentar las informaciones más destacadas a nivel nacional e internacional y por supuesto iniciamos con las detenciones que se han registrado en las últimas horas. Cinco líderes opositores, entre ellos tres miembros de la dirigencia campesina y dos universitarios fueron apresados por las autoridades de la policía en horas de la noche de ayer. Aseguran que están siendo investigados bajo la ley mil cincuenta y cinco, ley de defensa de los derechos del pueblo. Veamos la denuncia que hace las madres de estos detenidos, en particular la madre de Lester Alemán y Max Jerez también. Dolly Mora refiere el momento en el que presenció que fueron detenidos los opositores y en lo que ocurre el allanamiento. Veamos. Entonces ya cuando nosotros los vemos entrar y hacen todo el escándalo con la sirena, pues yo bajo, ¿verdad? Bajo, Judic se queda en la sala, yo bajo y me salgo pues al portón y le digo que ¿qué pasa? Entonces ellos llegan más o menos agresivos en ese momento, le digo que no tendrían que ser agresivos ni violentos. Entra, me dicen, entra, voy a saber cómo es esto, que no sé qué. Nos meten a la sala, ayudí a mí, Max está en la planta alta, porque el espacio es de dos plantas. Yo intento ir detrás del policía porque quiero ver cómo ocurre exactamente el momento de la detención, pero no me permiten, me ponen a una oficial mujer y no me permiten subir. Pero Max, nosotras escuchamos que le dice que tranquilo, que nos está poniendo resistencia, que ya luego Max baja esposado, nos sientan a los tres en la sala, pues nos hacen algunas preguntas, nos quitan los teléfonos y ya luego otros oficiales entran y levantan a Max. Nosotras osadamente, por decir así, Judic se levanta, se va casi por la ventana y le dice, no le dice, no le dice Judic, es que yo quiero ver que no lo golpeen. Y entonces, pues en algún, nunca vimos que lo golpearan, solo empujones y cosas por el estilo, y luego hicieron un más o menos un allanamiento, encontraron algunas camisetas de aún, y ya después nos hicieron firmar la hoja, ¿no? Nos hicieron firmar a las dos, pues a... llegan, verdad, como que mi hijo era un narco, seis patrullas, y se tiraron y agarraron a golpes el portón, y salí yo, verdad, y me dice, madre, ¿y qué es eso? No, déjame, voy a ver. No, me dice, es la policía, yo voy a salir, o sea, salí yo. ¿Qué es lo que le pasaba? ¿Qué es lo que sigue? Me sigue Lester. Y le dijo que qué es lo que pasaba. Y entonces, él abrió el portón porque le dijo que no le dañaran el portón de su casa. Y este, y ahí nomás lo agarraron y lo llevaban golpeando. Vengo yo, salgo y le dijo, le dije, no me lo golpeé porque mi hijo no es ningún asesino. Mi hijo no tiene sus manos manchadas de sangre como la tienen ustedes. Y me avienta un tipo ahí. Y vino él y le grita y le dijo, no me golpees a mi madre. Y ahí ya lo metieron. No sé qué le podían haber hecho cuando él le gritó. Lo metieron, comenzaron a tomar fotos y luego ya se retiraron retrocediendo para atrás porque donde nosotros, mi casita, es un callejóncito, verdad, y no tiene salida, tienen que salir de retroceso. Entonces, yo le gritaba fuertemente a mi hijo que fuera fuerte y valiente porque yo lo amaba y que no se preocupara. Que esto tiene que, verdad, que continuar a través del dolor que tenemos mucho, pero esto tiene que continuar. Como madre, es cierto, nos duele, pero tenemos que tener fe, fuerza. Antes de que lo detuvieran, él no tenía rato de no estar en nuestra casa, ya tiene, pues, tres, desde el 2018 él no vive con nosotros. Entonces, pero sí, él me llamó como dos horas antes de que ya tenían asedio, pero eran vestidos de civil, motorizados. mamá, y me llama, y me dice, mamá dice, creo que hoy me detienen, me dice, sea fuerte, me dice, yo estoy preparada, ya estaba preparado, él me dijo, estoy tranquilo, me dice, y usted también, me dice, tiene que hacer fuerza, yo no quiero que usted se enferme, me dice, por estar, dice, pensando, pues, en esta situación. Pero sí, esto que han hecho con ellos y con todos los presos políticos es algo inaudito en Nicaragua, que no se vio, pero ni con el régimen de Somoza. Eran los familiares de los detenidos, los dos jóvenes universitarios, Lester Alemán y Max Jerez, quienes fueron apresados por las autoridades la noche de ayer durante un operativo nocturno que se realizó en sus viviendas. Y hay que hacer énfasis en que las autoridades de la policía, en su nota de prensa oficial, hacen referencia a hechos y les atribuyen algunos delitos que presuntamente habrían ocurrido durante el año 2018, en medio de la rebelión cívica. Y al final de ese comunicado también hacen referencia a la ley 1055, ley de defensa de los derechos del pueblo. Justamente sobre estos argumentos legales de las autoridades para las detenciones, la constitucionalista Asunción Moreno explica que las personas que salieron beneficiadas con la ley de amnistía, en este caso los campesinos Medardo, Mairena, Pedro Mena y Freddy Navas, no pueden estar siendo sujetos de investigación de actos que sucedieron en el 2018, porque la amnistía realizó un borrón y cuenta nueva según se planteó en su momento por las autoridades. En cuanto a las detenciones por la ley 1055, la experta en derecho asegura de que no contempla ningún tipo de privación de la libertad de las personas que estarían bajo este proceso. Veamos sus explicaciones. Lo primero que hay que decir es que la nota de prensa que sacó la Policía Nacional en relación con la detención de Lester Alemán y de Max Herés, señalan de que hechos que ocurrieron en el 2018, y además se dice que se va a investigar actos relacionados con la violación de la soberanía y lo que conocemos como delitos de traición. Desde ahí yo quiero seguir insistiendo. Todas las informaciones del Ministerio Público y la Policía, donde pretenden fundamentar o dar algún argumento legal sobre estas detenciones ilegales y arbitrarias, porque se realizan allanamientos y detenciones sin orden judicial, nuestra constitución política es clara, debe ser con una autorización, con una orden judicial estas detenciones. Y lo que más llama la atención en este caso, porque a diferencia de los casos anteriores, es que se refieren a hechos que supuestamente ya están amnistiados con una ley que de forma unilateral, la dictadura de Ortega Murillo aprobó, de tal forma que esa ley de amnistía lo que dice que todos los hechos que han sido en ese 2018 son amnistiados, son hechos amnistiados y entonces resulta que ahora están intentando hacer una investigación sobre hechos que ellos mismos ya han amnistiado, pero yo creo que lo más importante que hay que destacar en este caso y en todo, que se trata de personas inocentes, que desde el inicio de su detención hasta las celebraciones de las audiencias, se les está violando su presunción de inocencia y su derecho a la defensa y a la garantía que la propia constitución política nicaragüense no garantiza a todos los nicaragüenses. Ahora, doctora, en el caso de la aplicación de la ley 1055, ¿esta no contempla, entiendo, cárcel o detenciones para las personas investigadas? Lo he dicho en otras ocasiones, la ley 1055 no es una ley penal, las leyes penales son las únicas que dicen cuáles son los hechos delictivos y cuál es la pena por esos hechos delictivos. La ley 1055 realmente es una ley administrativa electoral que prevé una inhibición electoral para correr, para ejercer cargos públicos. Bueno, si el régimen quiere darle algún tipo de validez realmente corresponde al Consejo Supremo Electoral, una vez que los ciudadanos o las ciudadanas se inscriban, decir si están inhibidos o no. Pero no es una ley penal, es decir, la ley 1055 no tendría que dar lugar a una detención. Ahora, la ley 1055 dice que esa inhibición opera independientemente de la responsabilidad por los delitos establecidos en el Código Penal. Lo que sucede es que en este caso, inclusive en los casos de las 21 personas antes detenidas, salvo el caso de Cristiana Chamorro, que se dice que los hechos investigados son por lavado de dinero, en el resto de casos solamente se menciona la ley 1055 que no tiene ningún delito establecido y no sabemos cuáles son los cargos o los hechos que se están investigando. En esos 90 días que unas audiencias clandestinas, secretas, con violaciones de todas las garantías establecidas en nuestra Constitución, pues realmente se están celebrando. No conocemos ni en el caso de Lester Alemán, ni de Max Jerez, ni tampoco en los otros casos, cuáles son los delitos que se están investigando. Vamos a cambiar completamente de tema y es que las cifras oficiales del Ministerio de Salud en cuanto a los contagios de COVID-19 se han disparado. Al menos ese es el más reciente reporte que han brindado las autoridades. Se hablan de 283 contagios en esta última semana. Gabriela Solorza nos cuenta más. Según el último informe donde detallan la situación del coronavirus en el país en la última semana que corresponde del 29 de junio al 6 de julio del año en curso, el Ministerio de Salud contabiliza 283 casos nuevos. En comparación con la semana anterior, los casos van en aumento. Con la última semana hay una diferencia de 25 casos más. Cifras alarmantes emitidas por el MINSA con respecto a los casos en seguimiento informaron que se han dado de alta a 189 personas que cumplieron con el periodo establecido. En cuanto a los decesos, continúan contabilizando una persona semanal, aunque informaron sobre otros fallecimientos de personas que estaban en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas. Pero dichas muertes no se las atribuyen directamente al COVID-19, pero tampoco detallan la cantidad de decesos. Afirman que desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, han atendido y dado seguimiento a 6.819 personas y han logrado la recuperación de 6.344. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Es momento de hacer nuestro primer corte comercial. Al regresar hablaremos sobre el comunicado de la Nunciatura Apostólica que hace referencia a la renuncia que ha aceptado el Papa Francisco del obispo de Estelimo, el señor Juan Abelardo Mata. Los detalles de esta información al volver. Gracias por continuar informándose con nosotros acá en Noticias 12, edición Mediodía. Esta mañana la Nunciatura Apostólica de Nicaragua ha divulgado una nota de prensa donde hace referencia a la aceptación de renuncia que ha hecho el Vaticano y particularmente el Papa Francisco de la renuncia de Monseñor Juan Abelardo Mata como obispo de la diócesis de Estelí. Voy a leer a continuación lo que dice la nota de prensa. La Nunciatura Apostólica en Nicaragua confirmó este martes que el Papa Francisco aceptó la renuncia de Monseñor Juan Abelardo Mata como obispo de Estelí. La arquidiócesis de Managua también compartió este mensaje de la Nunciatura Apostólica a través de sus plataformas oficiales. Hay que hacer énfasis que de acuerdo al comunicado el Papa Francisco ha nombrado al obispo de Matagalpa Monseñor Rolando Álvarez como administrador apostólico de la diócesis de Estelí. Esto mientras no se nombre a un nuevo obispo que esté asignado a esa parte de la provincia eclesiástica de Nicaragua. En la parte medular del comunicado se establece lo siguiente. El Papa Francisco ha nombrado a Monseñor Rolando Álvarez como obispo de Matagalpa y administrador apostólico de la sede vacante de la diócesis de Estelí. Monseñor Álvarez se quedará al frente de esta porción de la iglesia en esa zona mientras se elige a un nuevo obispo que vaya a asumir las funciones que deja ahora Monseñor Juan Abelardo Mata. Hay que hacer referencia que Monseñor Mata culminó su período al frente de la diócesis de Estelí tras cumplir los 75 años de edad el pasado 23 de junio. Gobernó eclesialmente esa diócesis por 33 años. Un mes antes de cumplir la fecha estipulada por el Código de Derecho Canónico decidió introducir su renuncia tal y como lo establecen las leyes de la iglesia y hasta ahora se da respuesta a la aceptación que ha dado el Papa Francisco de la renuncia de Monseñor Juan Abelardo Mata Guevara quien deja de ser ya oficialmente obispo de la diócesis de Estelí. Vamos a cambiar completamente de tema. La Unión Europea debatió esta mañana la situación sociopolítica de nuestro país. Ahí se expusieron los diferentes acontecimientos que han ocurrido en las últimas semanas y particularmente se expuso las detenciones de precandidatos opositores y líderes de la oposición y del sector privado nicaragüense. Veamos parte de este debate. La represión, la persecución, el acoso, los ataques y asesinatos se han recrudecido alarmantemente durante los últimos meses al acercarse estas próximas elecciones presidenciales. Hoy el gobierno de Ortega mantiene a más de 120 presos políticos destacando a Cristina Chamorro, Arturo Cruz, a Félix Madariaga, a Juan Sebastián Chamorro, a Miguel Mora y por último, apresado ayer, junto con otros líderes sociales y dirigentes estudiantiles, a Medardo Mairena. Todos ellos, casualmente, candidatos presidenciales. ¿A qué le teme Ortega? La respuesta es muy sencilla. A la libertad y a la democracia en su país. Hay que recordar que todo ello, lo que padece el país, esta ola autoritaria represiva, no es síntoma de la fortaleza de Ortega. Es justamente síntoma de la debilidad de Ortega. Por todo ello, el Parlamento Europeo reclama que se termine la campaña de terror, que se produzca la liberación y pruebas de vida de estos detenidos, que se continúe ampliando el régimen de sanciones, haciendo a sus responsables también parte de esta lista de sanciones individuales de la Unión Europea, y poniendo como horizonte una verdadera reforma electoral que permita unas elecciones competitivas y el respeto al pluralismo político del país. Por eso Ortega dice que él está acostumbrado a todo, a que le llamen de todo. Pero creo que a lo que no está acostumbrado, como todos los dictadores, es a que desmontemos el tinglado de corrupción económica que sustenta su régimen autoritario. Y por eso creo que tenemos un amplio margen. Sancionemos con fortaleza a Ortega, a Murillo y a ese conglomerado familiar que ha convertido Nicaragua en un negocio familiar donde solo hay sufrimiento, represión e injusticia. Algunos se llevan ahora las manos a la cabeza con las atrocidades y las detenciones que se producen en Nicaragua. Pero lo cierto es que se veía venir desde hace tiempo porque el régimen presidido por Daniel Ortega ha seguido el mismo guión que Venezuela. Se llega con elecciones al poder, jaleado por las fuerzas de izquierda de todo el mundo, incluidas las europeas y a partir de ahí se desmantela sistemáticamente la democracia. Eso en Venezuela y eso está pasando en Nicaragua y solo puede pasar porque tienen el apoyo y la intervención del que siempre actúa en este clan siniestro totalitario del foro de Sao Paulo, que es Cuba. Sí, Cuba. Esa dictadura criminal subvencionada por la Unión Europea y protegida por el alto representante Joseph Borrell también está en Nicaragua. Señor Borrell. Era parte del debate realizado esta mañana en el Parlamento Europeo. Vamos a cambiar de tema, retornar a la situación nacional. Veamos las condiciones climáticas. Para las próximas horas se prevén más presencia de lluvias en nuestro país. La onda tropical número 7 se localiza frente a las costas oestes de México. La onda tropical número 8 está localizada frente a las costas de El Salvador con desplazamientos siempre hacia el Pacífico Oeste. Mantenemos que la tormenta tropical Elsa sigue desplazándose hacia la Florida como una tormenta tropical. Y tenemos la onda tropical número 9 desplazándose sobre las Antillas Menores. Este es Elsa. Elsa tiene un recorrido que va hacia la Florida buscando siempre como tormenta tropical la costa este de Estados Unidos. Para el día de hoy mantenemos que la onda tropical número 8 localizada frente a Guatemala y El Salvador con desplazamiento hacia el oeste. La tormenta Elsa es frente a la costa oeste de la Florida. La onda tropical número 9 y la número 10 llegándose a las Antillas Menores del Atlántico. Para el día 7 de julio mantenemos que la onda tropical número 8 sigue desplazándose al Pacífico Oeste. La tormenta tropical Elsa ingresando hacia la Florida. La onda tropical número 9 localizada cerca del Caribe Central. Y la número 10 y la número 11 desplazándose hacia las Antillas Menores del Atlántico. Para el día 8 mantenemos que la onda tropical número 8 se desplaza ya de la costa oeste de México buscando el Baja California. La onda tropical número 9 sigue su desplazamiento buscando más hacia el norte entre Cuba y la República Dominicana. Su desplazamiento y mantenemos que la onda tropical número 10 pasando la Antillas Menores y la número 11 del Atlántico hacia las Antillas Menores. Para el día de hoy mantenemos pues bastantes posibilidades de lluvias para el transcurso de la tarde en la zona del Pacífico a 100 horas de la noche como al mediodía en la zona central y en la mañana hacia la zona del Caribe. Las temperaturas mínimas al amanecer en occidente 24 a 26. Managua, Masaya, Granada 23 a 25. Carazo, Ríos 23 a 26. Madrid, Nueva Cebolla 21. Estalí, Inotella, Matagalpa 19 a 20 grados centígrados. Huaco, Chontales, Río San Juan de 23 a 24. Río Blanco y Nueva Guinea de 23 a 24. Triángulo Minero 23 a 24. Caribe 26 a 27. Las temperaturas máximas en occidente esperadas 28 a 32. Managua, Masaya, Granada de 28 a 30. Carazo, Río de 27 a 28. Nueva Cebolla, Madrid de 28 grados centígrados. Estalí, Inotella, Matagalpa de 25 a 27. Huaco, Chontales, Río San Juan de 26 a 29. Río Blanco, Nueva Guinea de 25 a 28. Triángulo Minero 26 a 27. Caribe 27 a 29. Los vientos esperados como ráfagas en el territorio se mantienen siempre de Managua hacia arriba con 43 kilómetros por hora. Y de Matagalpa hacia Jujigalpa también con 43 kilómetros. Vamos a continuar con más informaciones. La filial de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos en Costa Rica da cuentas del aumento de solicitudes de refugios de nicaragüenses en esa nación. Veamos. Angélica Baltodano, coordinadora de la CPDH de la filial Costa Rica, informó que ha habido un aumento de nicaragüenses que han solicitado refugio en Costa Rica. Desde finales del 2020 a mayo de 2021 se han recepcionado alrededor de unas 16 mil solicitudes de refugio. Uno de los factores es por la crisis sociopolítica y por la falta de empleo. Hace poco la Dirección General de Migración y Extranjería, bajo su director Alan Rodríguez, informaron de que sí han sentido un aumento porque de hecho el año pasado se bajaron las cifras por lo de la pandemia y que se habían cerrado fronteras. Pero en esta ocasión, a pesar de que todavía no se han abierto fronteras al turismo en lleno, sí han aumentado entre finales del 2020 y hasta la fecha, mayo, si no me equivoco, el 2021, se han recepcionado 16 mil solicitudes de refugio. Entonces, pues migración se ha reportado como preocupado ante esta situación por lo que está pasando, los hechos recientes que están pasando en Nicaragua. Hasta la fecha, solamente un 4% desde el año 2018 ha recibido respuestas positivas en el aspecto de brindarle el refugio, ¿verdad? El otro 96% todavía está a la espera de una resolución. Valtodano agrega que desde las solicitudes que se han venido realizando a raíz del 2018, solo un 4% han recibido un aspecto positivo. 3.003 solicitudes son las que han sido aprobadas. En las últimas semanas, más nicaragüenses han solicitado asilo político o refugio en México, según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Se estima que durante el mes de mayo se dispararon en un poco más de 1.000% las solicitudes de asilo, en comparación con el mismo mes del 2020, al pasar de 937 a 9.327, según Comarra. Sin embargo, el año pasado, un total de 802 personas procedentes de Nicaragua solicitaron asilo político. En los primeros cinco meses de este año se registran 938 solicitantes procedentes de dicha nación centroamericana. Noticias 12, Darlen Tellez. Vamos ahora a información de carácter internacional y es que el organismo Reporteros Sin Fronteras ha actualizado la situación de la libertad de prensa y expresión en Latinoamérica. Veamos. Estos cuatro presidentes latinoamericanos figuran en un dudoso cuadro de honor. La ONG Reporteros Sin Fronteras, RSF, los acaba de incluir en su lista de depredadores de la libertad de prensa. Es una lista que va en aumento y tiene dos debutantes de la región. El primero es el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, cuya retórica hostil contra la prensa ha experimentado un notable aumento desde que comenzó la crisis sanitaria. Recientemente tuvo un cruce muy fuerte con una periodista de O Globo. Ustedes son una porquería de prensa. Cállese la boca. Ustedes son unos canallas. Ustedes no hacen periodismo. Son canallas que no ayudan en nada. Otro mandatario que debuta es el cubano Miguel Díaz Canel. Aunque lo cierto es que su antecesor Raúl Castro ya figuró en varias ediciones anteriores de la lista. Según RSF, los periodistas que no siguen la línea oficial castrista se ven obligados a convivir en su día a día con arrestos, detenciones arbitrarias, amenazas de prisión, persecución y acoso, registros domiciliarios ilegales y confiscación y destrucción de material periodístico. El presidente, sin embargo, hace en Twitter oídos sordos a estas denuncias. Nuestro periodismo es honesto, libre y soberano como la tierra que defendemos. Los demás mandatarios tienen hace tiempo su puesto asegurado en la lista. Por ejemplo, el venezolano Nicolás Maduro. Según reporteros sin fronteras, más de un centenar de medios han cerrado desde su llegada al poder. Entre ellos se cuenta el emblemático periódico El Nacional, fundado en 1943, que ya dejó de circular en su edición impresa. La versión digital se mantiene, por lo que sigue siendo un objetivo prioritario del gobierno. Su sede fue embargada. Por último, el mandatario latinoamericano que más protagonismo ha asumido en los últimos días en su ofensiva contra la oposición, el nicaragüense Daniel Ortega. En la ola de arrestos dirigida principalmente contra políticos opositores, también fueron detenidos periodistas. Algunos trabajadores de prensa como Carlos Chamorro debieron partir al exilio. La justicia hondureña ha declarado a este hombre, Roberto David Castillo, culpable del asesinato en 2016 del ambientalista Berta Cáceres. Castillo era en aquella época el presidente de la empresa hidroeléctrica que gestionaba la represa de Aguazarca, a la que se oponía Cáceres. El tribunal ha dictado sentencia contra él por unanimidad como coautor intelectual del crimen. La pena, que podría alcanzar los 25 años de cárcel, se conocerá el 3 de agosto. Según el tribunal, Castillo Mejía habría trabajado en la organización y logística para darle muerte al ambientalista Berta Isabel Cáceres. La sentencia ha sido recibida con satisfacción por la familia, así como por miembros de organizaciones sociales e indígenas de Honduras concentrados ante la Corte Suprema de Justicia. Escuchamos a la hija de Berta Cáceres. Estamos bastante satisfechas ya que contra todas las barreras que nos han puesto un sistema de justicia que está vinculado a la impunidad y la corrupción frente a las presiones que estaba ejerciendo el sector económico sobre también el tribunal, pues se ha emitido un fallo condenatorio. Otras siete personas fueron condenadas por el asesinato en 2019, pero esta sentencia contra el Ejecutivo de la Hidroeléctrica significa mucho más. Los pueblos y las organizaciones indígenas es la primera vez que en Honduras se llega a condenar al presidente de una empresa y aunque sabemos que el camino aquí no acaba, porque él solo es la pieza clave que vincula a los autores intelectuales. Berta Cáceres, cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, se oponía a la construcción de la represa hidroeléctrica de Aguazarca por considerar que causaba daños al medio ambiente, principalmente a las comunidades de la etnia lenca. El 2 de marzo de 2016 fue asesinada a tiros en su casa, en La Esperanza, pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para protegerla de las constantes amenazas que recibía. Berta Cáceres presente, hoy, mañana y siempre. Un breve corte comercial al regresar más información para usted. Estamos de regreso con más informaciones. Hay organizaciones preocupadas por los índices de femicidios que se han registrado en lo que va del año. El Observatorio de Mujeres contra la Violencia continúa el aumento de casos de femicidios en el país. En los primeros seis meses del año, Nicaragua registra 35 femicidios, lo que en comparación con el año pasado las cifras aumentaron. Definitivamente hay un incremento de la violencia machista, de los femicidios, en comparación al año pasado. El año pasado, terminando junio, eran apenas 30 femicidios, 30 femicidios, y aquí ya vamos por 38. Entonces, es una situación súper alarmante porque definitivamente no hay una prioridad para combatir la violencia, mucho menos los femicidios. Tenemos un marco jurídico de protección a las mujeres, pero este definitivamente no se está llevando a cabo, porque cada día son más las mujeres desaparecidas, las mujeres con agresiones sexuales, con femicidios, donde se muestra definitivamente una hazaña y crueldad contra el cuerpo de las mujeres. Entonces, estamos como sociedad y como país, no estamos respondiendo a ningún marco jurídico, ni nacional ni internacional, que nos manda a proteger la vida de las mujeres por el hecho de ser mujeres, pues que producto de las desigualdades de género, las mujeres están siendo asesinadas. Marice Mejía, miembro del observatorio, afirma que se debe actuar lo más pronto posible, ya que esto no es un tema que solo le compete a las mujeres, pues estas muertes han dejado a casi 50 menores huérfanos. Es preocupante, la verdad, que como país no podamos responder a una pandemia social como la violencia contra las mujeres y que más bien la incrementemos con prácticas, por ejemplo, el del perdón presidencial a redes comunes, el que la mayoría de los casos estén en impunidad. Entonces, son diferentes situaciones que más bien incrementan la violencia. Primitivamente, el llamado es el de siempre, ¿verdad?, el de cumplir con el marco de protección, con la ley 779, con que se cumpla con las medidas cautelares y precautelares que mandata la ley y que tienen que estar involucradas todos y todos los sectores. Siempre somos las mujeres que estamos hablando de esta problemática y esto nos afecta a todas y todos. Hay 49 niños y niñas huérfanos. Estamos también hablando del trauma, de estrés postraumático, ¿verdad?, que afecta también a toda la familia, principalmente a los niños, niñas y adolescentes que quedan con secuelas de la violencia. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. En otras noticias, se deben evitar las aglomeraciones de personas para tratar de detener los contagios de COVID-19, según expertos en epidemiología. En las últimas semanas, se ha registrado un incremento de casos de COVID-19 en el país. El doctor Leonel Arguello, médico especialista en epidemiología, llama a evitar actividades de aglomeración previo a festividades como el 19 de julio y las fiestas agostinas. Desde hace más de un año, nosotros hemos estado pidiéndole, solicitándole a las autoridades de salud, que se eviten las aglomeraciones, porque las aglomeraciones es la mejor forma de promover el contagio comunitario. Es la mejor forma de que la gente se infecte, se enferme, se complique, fallezca o que quede con daños posteriores de carácter permanente. Sí, recordemos que en Nicaragua tenemos dos vacunas, la COVID-Chill y la Sputnik V. Ambas vacunas son de dos dosis, son seguras y son eficaces. El problema radica en que la gente cree, y eso ya lo podemos ver en el espejo de los otros países, que por eso se enredaron, creen que porque están vacunados están protegidos, y eso no es así. Hoy falleció un médico, por ejemplo, que aprovechamos para darle el pésame a la familia, pero a fallecer hace otro día otro médico. Fallecían dos médicos, dos médicos cada mes, y a partir de junio fallecieron seis médicos. Y ahorita que estamos comenzando julio, ya vamos a tener médicos fallecidos. O sea, eso te denota lo peligroso que está esto, porque obviamente el médico es el que está en el ambiente, en el ambiente donde hay mayor cantidad de virus. Después de eso, es las aglomeraciones. O sea, para darnos una mejor idea, cuando vos trabajas en un hospital, estás trabajando como que estás trabajando rodeado de un montón de abejas, que te están dando vueltas. Cuando andas en una aglomeración, exactamente lo mismo. ¿Cuántas de esas abejas te van a picar? No sabemos, pero entre más abejas te piquen, mayor va a ser tus complicaciones. El especialista menciona que ya hay casos de COVID persistente, que son complicaciones en la salud meses después de haber tenido el virus, y menciona que la variante Delta puede exponenciar los contagios. Ya está definido lo que se llama COVID persistente, en el cual de cada 10 personas que le dio el COVID, independientemente de que haya sido leve, moderado, grave, haya estado intubado o no, independientemente, de 8, de cada 10 personas, 3 meses después van a tener problemas en su salud. Problemas en su salud que son terribles. Se te cae el pelo, se te duelen las articulaciones, un día no te puedes levantar porque estás cansadísimo, otro día tener dificultades porque no puedes respirar bien. O sea, hay un montón de cosas. Hay más de 2, hay 201 síntomas que pueden ocurrir después de esta enfermedad. Esa variante de preocupación Delta es más transmisible que la de más variante. O sea, es una copia del virus original, pero que se transmite al doble. O sea, si el original le transmitía a una persona, se la podía pasar a 3, esta se la puede pasar a 8 personas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Algunas pequeñas productoras reportan afectaciones en los cultivos debido a la inestabilidad que ha habido en el invierno. María Teresa Fernández, de la Coordinadora de Mujeres Rurales, dio a conocer que pequeñas productoras de León y Chinandega registran pérdidas en estos cultivos y han tenido que sembrar 13 veces por la falta de lluvia y la presencia de algunas plagas. Sin embargo, afirma que estas continúan trabajando con semillas resistentes. Se sembró en mayo, por ejemplo, en la zona de Chinandega que llovió en los primeros días de mayo, una vez, dos veces, tres sembraron las mujeres, pero después no volvió a llover. Entonces, eso hizo que algunas empezaran donde se puede regar con sistemas de riego a través de sus pozos, pero en otros lugares no fue posible. Entonces, se perdió semillas. Han sembrado tres veces ya con este fin de semana que al final fue un fin de semana de lluvia y hasta hoy iban a sembrar de nuevo en la zona de Pozoltega. Es que la principal pérdida es porque la gente no sembró en primera, por ejemplo, en todo León, pero las mujeres están sembrando... Primero estamos en parcelas pequeñas y después vienen en la postrera a sembrar ya en mayor proporción, que es lo importante de que... Bueno, las mujeres se han estado empapando de todo. Ya desde el año pasado las mujeres saben hacer biofertilizantes y abonos y entonces, ¿con esto qué se está trabajando? ¿Cuál es el problema? Que también por la acción de los insecticidas, los plagicidas del monocultivo, tanto de paramaní como para la caña de azúcar, se han estado invadiendo de plagas. Y a veces hay unas que son resistentes. Por ejemplo, hay una que se llama el gusano alambrillo, alambrillo, como le dice la gente, el áfido es como mosca blanca, pero también una que le llaman la chicharrita. Entonces son plagas que vienen a afectar y a darle más trabajo a las mujeres porque están con insecticidas orgánicas tratando de combatir las plagas y a ver si las detienen. Entonces ese es otro problema. Otro problema... Fernández dijo que en los resultados de la cosecha de primera podría haber una escasez de maíz en Occidente. No se sembrará maíz en los próximos meses. Sí vamos a ver problemática de falta de maíz y eso también, el maíz es una fuente de ingresos pero también de la alimentación de la gente y bueno, están con sus parcelas agroecológicas y secándose las fuentes de agua y entonces una situación bien difícil para la gente en el campo. León y Chinandega, no se sembran en primera más que estas parcelas que estamos diciendo y en León nada, 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 nada porque no había nada de agua y las tierras de León son difíciles porque son tierras arenosas. Hasta aquí nuestras informaciones gracias por confiar en el trabajo de Noticias 12 a las 6 de la tarde ampliación de todas estas noticias y recuerde www.canal12.com.ni